Bueno, una de las personas involucradas en todo esto, una de las personas importantes que mucho se ha hablado de ellos, una de ellas es Justin Bieber, siendo menor de edad, pero antes de Justin hubo otra persona que también era menor de edad en aquel momento, cuando estuvo bajo las alitas de PDD, que es Usher. Y Usher ya dijo y explicó que él tuvo una infancia muy, muy, muy difícil. Vamos a escuchar a Usher cómo habla exactamente de eso, de la difícil infancia que Usher tuvo con PDD. Mirad, porque no tiene desperdicio. Aquí podemos ver a Usher y vamos a escucharlo. Antes de conocer a Didi, Asher era un niño que creía que estaba destinado a ser exitoso. Quiero que me reconozcan por mi nombre. Él soñaba con eso. Nadie lo creerá si yo no lo creo. Cuando tenía apenas 13 años, el mundo comenzó a creer en su talento. Este jovencito será famoso. Lo comparaban con Michael Jackson. Pero para ser una estrella tuvo que pasar un año con un hombre que apenas conocía. Y decidiste cambiar tu nombre por Love. Eso es porque yo soy puro amor. Entiendo. En Nueva York. Se llamaba Puffy Flavor Camp. ¿Sientes que eso te quitó algo de tu infancia? Usher sabía que Flavor Camp era su última chance de tener una carrera. Siempre va a existir una solución. No debes rendirte. Las acusaciones son horribles. Tú eras el único niño en Puffy Flavor Camp. No diremos qué hacemos. Ni tampoco dónde estamos. El magnate musical Sean Didi Combs es acusado de tráfico y también de abuso. Asher no solo sobrevivió al Puffy Flavor Camp. También le sacó provecho. Jamás olvidaré el día en el que me estaba preparando para hacer una presentación para mi sello discográfico. Mi mejor cualidad era la voz. Y la perdí. Practicar notas altas me da migraña. Me decían que solo se trataba de la pubertad. Pero antes de eso podía elevar fácilmente la voz. Y en ese momento ya no podía hacerlo. La había perdido y ni siquiera sabía si la iba a recuperar. Había esperado toda mi vida por esa oportunidad. Así que decidí salir al escenario de todos modos. Seguro que no conoces quién es este señor. Pero me juego lo que quieras. Bueno vamos a esperar. Ahora salta y venga vamos a seguir viéndolo. En su siguiente reunión con la disquera Asher tendría que hacer un sacrificio para mantener vivo su sueño. No me querían allí. Incluso decían que me estaba involucrando mucho en el proyecto. Y Puffy estaba allí. No lo conocía. Pero me dijo que iba a tener que confiar en él. Puff Daddy se convierte en el tutor legal del joven cantante Asher Raymond. Él se iba a encargar de guiarte y demostrarte esta vida. En Nueva York. Se llamaba Puffy Flavor Camp. Yo sí quería ir a ese lugar. Mi madre decía que no quería que yo fuera un holgazán que solo duerme en el sofá. Y yo decía que me iba a ir a los 14. Su nuevo mentor era un productor con mucho talento. Pero trabajar con él tuvo consecuencias. Lo que dicen es cierto. La pasamos genial. Sí, se invitan mujeres aquí. Será una p*** cura. Gastaste más de un millón de dólares en esta fiesta. Así es una fiesta de Didi. Asher comenzó a estar en un mundo que no entendía de un momento a otro. A cualquier chico le fascinaría. Estaba rodeado de mujeres adultas y las veía hacer todo tipo de cosas. Las acusaciones son horribles. Se comentaba que en esas fiestas se podía encontrar todo tipo de drogas y que había orgías. Y comportamientos extraños cerca de menores. Último momento. Didi adoptó a una niña blanca. Sigue teniendo a sus padres pero también es mi hija. ¿Por qué mi p*** movimiento Me Too no acusó a este hijo de p***? Mira eso. No diremos qué hacemos. Vaya. Ni tampoco dónde estamos. Pero sin duda alguna este es el gran sueño de un chico de 15 años. En realidad yo no soy su tutor legal. Aunque sí fui el tutor legal de Asher. Eso fue cuando hice su primer álbum. Claro. Sí. Pero él estará conmigo durante dos días. Y déjenme decirles que lo que vamos a hacer será una completa locura. Ni se lo imaginan. Una locura. Exacto. Quiero saber cómo te aseguraste de que las personas en ese entorno no se aprovecharan de él. Mi madre solía pedirme que dejara de decir que iba a ser un gran artista pero yo no sabía por qué. Eso era lo que yo pensaba en ese momento. Nadie lo creerá si yo no lo creo. Si bien Didi era alguien muy polémico, Asher logró conseguir la libertad que nunca había tenido gracias a él. Ese hombre me ayudó a ser un artista pero también a entender la vida. Él me ayudó a comprender de qué se trata ser artista. Y también a comprender lo que es sentir pasión por algo en particular. Había un motivo detrás de su amor por la música. La falta de un padre en su infancia. No hay nada como el amor de un padre. Me tocó sufrir mucho. Y las decisiones que tomaba estaban basadas en el hecho de que no tenía a mi padre conmigo. Yo era el típico niño que siempre busca llamar la atención de los demás. No importaba si tenía que bailar o cantar. Lo único que quería era que se fijaran en mí. Y parece que todo lo que hacía se transformó en talento. Didi y Asher empezaron a trabajar en el álbum. Asher ya no tenía la misma voz de antes. Pero a pesar de eso Didi logró que él se sintiera aceptado. Quizá no puedas rapear o no puedas cantar. Pero siempre hay algo que puedes hacer. Sé que hoy en día hay muchos jóvenes que no cuentan con una persona que los ayude y los guíe en esta industria. Asher logró dejar de estar bajo el control de su madre. Y encontró una figura paterna. Puff Daddy. Nunca dejes de soñar. Hoy en día dormir no es tan importante para mí gracias a él. En serio soy un genio. Soy un maldito genio. Este tipo siempre estaba trabajando y jamás dormía. La estoy escribiendo hace un p*** mes. El compromiso que tenía era increíble. Yo quería eso. Anunciaré al ganador. Asher. Es Asher. Asher es el ganador. Asher se convirtió en uno de los artistas más comprometidos en la industria. Además también ganó fama debido a su atractivo sexual. Creo que me sentí con la confianza suficiente para decirle a cualquier persona que así es como soy. ¿Haces el amor con tu música de fondo? Parece que este galán ya dejó de ser ese joven que cantaba en el coro de la iglesia. Para lograr éxito en este negocio debes estar dispuesto a hacer los sacrificios que eso implica. Pero a pesar de obtener todo lo que alguna vez soñó, él sentía que aún le faltaba algo. Cuando empecé a recibir reconocimientos siempre se los dedicaba a mi madre. Claro. Faltaba mi padre. Asher estaba a punto de ser padre, pero nunca había podido conocer al suyo. De cierto modo comencé a analizar situaciones hipotéticas con respecto a mi padre. Por ejemplo, ¿qué pasaría si decidiera no conocerlo? Pero no quería vivir con esa incertidumbre. Así que lo contacté. Era una situación muy difícil de afrontar. Yo era quien podía decidir si él vivía o moría. Eso me devastó por completo. No estaba listo para tomar esa decisión. Él se encontraba. Es posible trabajar solamente con un motor. Bueno, vamos a seguir viendo el documental de Asher. Y dijeron que necesitaba un trasplante. Realmente no sé qué habría pasado si yo tomaba la decisión de no hacer nada en ese momento. Decidí dejar de lado mi enojo. Y pensé que lo mejor era ayudarlo. Pero surgieron complicaciones mientras realizaban el trasplante de hígado. Por desgracia, mi padre entró en estado de coma. Y no pudo recuperarse luego de eso. Creo que sé cuál es la peor parte de toda esta historia. El hecho de que estuvieran sucediendo dos situaciones tan opuestas entre sí al mismo tiempo. Eso fue angustiante. Debía decidir si desconectaban a mi padre de esa máquina. Mientras mi hijo estaba naciendo al otro lado de la ciudad. Existía una razón detrás de intentar arreglar de algún modo la relación que tenía con mi padre. Quería que mi hijo supiera sobre sus orígenes. Eso era importante para mí. Pero no fue posible. Él jamás pudo conocerlo. Hice todo lo que estaba a mi alcance para intentar no cometer los errores que mi padre cometió cuando yo era niño. Él no quiso estar presente en mi vida. Y yo elijo estar presente en la vida de mis hijos. Asher cuida mucho de sus hijos hoy en día. Tal como su madre lo hacía con él en el pasado. Personalmente siempre les pido a mis hijos que se esfuercen más. Porque sé lo difícil que es tener éxito. Si quieres tener éxito en algo debes convertirlo en un proceso. Y debes procurar pensar en ello constantemente. Asher decidió distanciarse de Didi con el tiempo. Pero les dio a sus hijos la libertad de ser ellos mismos. Tal como él se lo enseñó. Creo que un padre siempre tiene que estar presente. Poder hablar con tu padre y ser transparente para ayudar a tus hijos son cosas muy importantes. Ni Asher ni Navid sufrirán lo que yo sufrí. Ni Asher ni Navid sufrirán lo que yo sufrí. Esa frase es brutal. Ellos no van a tener un padre que elige no estar presente en sus vidas. Jamás voy a dejar a mis hijos solos. Los voy a ayudar tanto como me sea posible. Seré fuerte por ellos y con ellos. Miren a esta belleza. No puedo creer que mi hijo esté corriendo. ¿En serio pensabas que no iba a recordar que hoy cumples 14 años? A veces la vida se torna tormentosa. Si eso ocurre es porque te prepara para algo que será mejor. Eso elijo creer. Bueno, ya lo habéis visto. Con la edad de 14 años, P. Diddy se lo queda. Se lo queda para grabar un disco. Y tienen que ver auténticas barbaridades. Tienen que ver auténticas barbaridades que por la edad que tenía Asher en ese momento no eran dignas de un niño. Tuviese que ver y vivir esa cantidad de mujeres, fiestas, drogas, alcohol. Espedulzante. Cómo le puede llegar a marcar la vida también de una persona, de un niño en su adolescencia, que es cuando más su cerebro está absorbiendo todo lo que está viendo alrededor. No sé qué pensáis al respecto de lo que habéis visto de Usher, de Asher. Si queréis, aquí abajo en la cajita de comentarios me decís vuestro punto de vista. ¡Suscríbete al canal!